Buenos días, tardes y noches. En esta oportunidad tocaremos el tema de la semana 4 del curso de geografía, el cual es geodinámica externa. Entonces, empecemos. Bueno, ¿qué es la geodinámica externa para empezar? Es un conjunto de procesos, digamos, que afectan a la superficie al estar en contacto con la atmósfera, la hidrósfera o la biosfera. ¿Ok? Tú te preguntarás, ¿cómo es que el relieve se moldea, se transforma? Lo que pasa es que hay dos fuerzas que, si bien parecen contrarias, son más bien complementarias. Una construye, la otra destruye. Una es positiva, la otra es negativa. Es como un yin-yang en la geografía. Estas son las fuerzas endógenas y las fuerzas exógenas. Entonces, fuerzas endógenas ya hemos visto en la clase pasada. Nos vamos a centrar ahora en las fuerzas exógenas, que actúan en dos procesos. Y te los puse por acá. La gradación y la degradación. Son dos procesos que actúan junto con estas fuerzas exógenas. Y que son parte de la geodinámica externa. Bien, ahora, ¿quiénes participan de esta geodinámica externa? Son dos tipos de agentes. Los agentes geológicos externos y los agentes atmosféricos. ¿Ok? Los agentes geológicos externos pueden ser, por ejemplo, agentes hídricos. O sea, que estén relacionados al agua. Por ejemplo, los ríos o las olas. También pueden ser agentes climáticos, como lo sería el viento o la temperatura. Y también pueden ser agentes biológicos, como las plantas, los animales o el mismo humano. Que también son... O sea, todo lo que te he mencionado modifica el relieve. Bien, pero no solo están los agentes geológicos externos. También están los atmosféricos. Por ejemplo, la lluvia o la nieve. ¿Cierto? También modifican, erosionan o meteorizan las rocas, ¿no? O los minerales que forman parte de nuestro relieve. Entonces, ellos también forman parte de esta geodinámica externa. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya definido qué es geodinámica externa y los procesos que vamos a ver, iniciemos la clase. El proceso de degradación consta de dos tipos, ¿no? O sea, la meteorización y la erosión. Por acá te puse la meteorización, que es súper simple. Y la erosión, unos puntos claves así nada más. Meteorización es la destrucción y descomposición de la roca y de los minerales. Que eso quede bastante claro. Meteorización es un proceso geológico externo, el cual se encarga de destruir y descomponer la roca. Es un proceso in situ. ¿Ok? ¿Qué significa? Que destruye o deteriora a la roca en su propio sitio. Listo. Entonces, esa es meteorización. Ahora hay de dos tipos, ¿ya? Hay una meteorización física y una meteorización química. La meteorización física también es llamada meteorización mecánica. ¿Ok? Y aquí hay diferentes tipos. ¿Bien? O sea, en la meteorización física, la roca se destruye. ¿Para qué se destruye? Para facilitar el proceso de erosión. Entonces, destrucción mecánica de la roca y próximamente facilita la erosión. Ahora, por ejemplo, aquí te puse cambios sucesivos de la temperatura. A esto se le llama proceso de termoclastia. ¿Qué quiere decir? Que digamos, imagínate un desierto. Un desierto en el día, ¿cuánto alcanza más o menos en temperatura? 30 grados. Y en la noche, de 0 a menos 10 grados. ¿Cierto? O sea, es muy muy caliente y muy muy frío. Entonces, esa variación de temperatura que hay en el día hará que las partículas de la roca, de los minerales, se dilaten y se contraigan. Y va a terminar rompiendo, ¿cierto? Las rocas. Eso es por termoclastia. ¿Ok? Ahora, dice la acción del hielo que actúa como una cuña dentro de las rocas. A esto se le llama crioclastia. También llamado gelifracción. ¿En qué consiste esto? En que, digamos, hay rocas que son porosas. ¿Ok? Tienen grietas, tienen poros. Y el agua se impregna en ellas. ¿Ok? Hidroclastia. ¿Y qué ocurre? Si están, digamos, en nevados, la temperatura baja hará que el agua se congele. Se solidifique. Y cuando el agua se congela, o sea, adquiere una forma sólida, tiende a aumentar el volumen en un 9%. O sea, ejercerá presión desde dentro de la roca, haciendo que se reviente, o sea, se rompa desde adentro. Eso es la crioclastia o gelifracción. Y de ahí tenemos las raíces de las plantas. Bueno, ahí es un poco más sencillo. Las raíces de las mismas plantas generan una fuerza mecánica, ¿vien? Que hace que se destruya la roca. La misma acción del hombre también. Es una fuerza mecánica que, por ejemplo, con una combo, con un martillo, reventamos rocas para construir, por ejemplo, nuestras casas, ¿no? Y, bueno, eso sería la meteorización física, ¿ok? Procesos de termoclastia, procesos de crioclastia y procesos de fuerza mecánica. Ahora, vemos meteorización química. ¿En qué consiste la meteorización química? Mira, aquí va a haber una formación de tres estructuras, ¿no? Estas estructuras son un depósito, por cierto. Es una sedimentación. Recuerda, una sedimentación es una zona donde se va a depositar materia, ¿ok? Eso es parte de la agradación. O sea, aquí estamos viendo la etapa de desgaste. O sea, meteorización y erosión. Pero, digamos, después de esta etapa que viene, la agradación. Estas estructuras que ves aquí son parte de la gradación. Te los pongo como ejemplo de meteorización química. ¿Por qué? Porque para que existan estas estructuras tiene que ocurrir algo. Mira, tienes una pequeña roca aquí. Entonces, la roca caliza, o la calcita, ¿bien? La calcita es un mineral primario de la roca caliza, de la piedra caliza. Igual que la dolomita. Pero, ¿de qué está compuesto químicamente esto? Está compuesto de carbonato de calcio. ¿Ok? Está compuesto de carbonato de calcio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llueve, el agua está en contacto con el CO2 de la atmósfera. A ver, a ver. Entonces, el agua, vamos a ponerlo por acá. El agua está en contacto con el CO2 de la atmósfera. Entonces, tú sabes que esto va a generar una reacción. ¿Cierto? Y va a... Vamos a obtener, ¿qué cosa? Una síntesis de ácido H2CO3. ¿Cierto? El ácido carbónico. ¿Ok? Entonces, nos va a dar la síntesis del ácido carbónico aquí. Entonces, ¿este ácido carbónico qué va a hacer? Se va a perder un electrón, o sea, va a perder un hidrógeno y va a entregarlo saliendo, ¿qué cosa? Un ion carbonato. Disculpen. Saliendo un ion carbonato. ¿Ok? HCO3. Dejando de lado el calcio como catión. ¿Ok? Entonces, ion carbonato, mira, el ácido carbónico reacciona con el carbonato de calcio. El carbonato de calcio, mira, una piedra tú la metes en el agua. ¿Se disuelve? No, no se disuelve, o sea, no es soluble el carbonato de calcio dentro del agua. Entonces, al estar en contacto con el ácido carbónico, ¿qué es lo que ocurre? Se forma un ion carbonato y se libera el ion calcio. ¿Bien? Se libera el catión de calcio. ¿Listo? Esto es lo que ocurre cuando hay una lluvia. O sea, aquí hay una meteorización química. ¿Por qué? Porque el agua, una vez que reaccionó, ¿ok? O sea, el agua, mira, ahí sigue cayendo gotas de agua, ¿no? Siguen cayendo gotitas de agua por acá. A la roca le siguen cayendo gotas de agua. ¿Y qué pasa si el calcio reacciona con el agua? Ah, si el calcio reacciona con el agua, ¿qué me va a dar? Me va a dar hidróxido de calcio. Claro, librando hidrógenos, ¿cierto? Entonces, me da hidróxido de calcio. Entonces, tenemos hidróxido de calcio. Mira, y el hidróxido de calcio está en forma de las gotas de agua que tenemos, tenemos, digamos, alrededor de la roca, ¿no? Entonces, este hidróxido de calcio va a atravesar, puede atravesar la tierra, ¿no? O sea, se puede pasar entre otras piedras, pasar entre otros minerales, y por ejemplo puede formar sumideros, ¿no? Lo que formarán cavernas. Entonces, ¿qué ocurre cuando se forman las cavernas? Mira por acá. Ahora, aquí hubo un goteo. O sea, el agua que hemos visto que es hidróxido de calcio va a gotear. O sea, ya pasó la superficie, pasó por otras piedras, por otros minerales, y empieza a gotear dentro de un espacio hueco. Entonces, al momento de gotear, ¿qué ocurre? Una carbonatación. Entonces, ¿qué es esta carbonatación? Lo que pasa es que el hidróxido de calcio, C-A-O-H, reacciona con el CO2 que hay en el ambiente aquí. ¿Ok? En el ambiente hay CO2. Entonces, reacciona, liberando qué cosa. O sea, produciendo qué cosa. Carbonato de calcio, de nuevo. Ah, por eso es que se forma esta estructura llamada estalactita. ¿Ok? Estalactita. Siempre que vaya arriba, en la parte superior, se forma la estalactita. Entonces, se forma ese precipitado, ¿cierto? Esa sedimentación de carbonato de calcio se va a acumular ahí y va a formar esta geoforma, ¿no? Esta estructura que se llama estalactita. Pero eso es cigotea muy lento para que reaccione con el CO2 del ambiente. Y si agotea muy rápido, bueno, si agotea muy rápido, va a ir cayendo, va a ir cayendo, y se va a ir depositando el agua aquí. Pero de poco en poco se está reaccionando con el CO2. Entonces, igualmente, va a formar carbonato de calcio, pero ya no va a ser de caída, sino va a ser de subida. Eso se le va a llamar estalactita. Y cuando una estalactita y una estalactita se juntan, se forma una columna o un estalagnato, ¿bien? Que sería esta estructura de aquí. Entonces, esto es una meteorización química, ¿bien? Es un proceso de reacciones químicas. A ver, repasemos los dos de nuevo. El agua, la lluvia, está en contacto con CO2. Agua más CO2, ¿qué me da? El ácido carbónico. El ácido carbónico reacciona con el carbonato de calcio. ¿Dónde encontramos carbonato de calcio? En la calcita. Perfecto. Entonces, la calcita y el ácido carbónico reaccionan. ¿Y qué liberan? Un ion carbonato. ¿Cierto? Y liberan, ¿qué cosa? El ion, o bueno, en este caso el catión del calcio. ¿Cierto? O sea, el calcio se libera ahí. ¿Bien? ¿Y qué ocurre? El calcio no va a volver con él, pues. El calcio lo han botado de aquí. Entonces, ¿con quién va a reaccionar el calcio? Con el agua que sigue cayendo, sigue cayendo agua. Entonces, el agua reacciona con el calcio. ¿Y qué me va a formar? Hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio se va a escurrir alrededor de la roca o va a penetrar en la roca, se va a congelar. Puede hacer, por ejemplo, una crioclastia. O, en el caso contrario, digamos, va a rodear la roca, va a impregnarse en la tierra y puede formar un sumidero y va a formar o va a parar, va a ir a terminar en una caverna, en una gruta. ¿Formando qué cosa? ¿O qué proceso va a ocurrir? Una carbonatación. ¿Qué es carbonatación? Cuando los hidróxidos se unen con el dióxido de carbono. En este caso, el hidróxido de calcio se une con el dióxido de carbono y forma, ¿qué cosa? El carbonato de calcio. Forma el carbonato de calcio. ¿Bien? Más el H2O. ¿Cierto? Más el H2O, más agua. Entonces, ¿el carbonato de calcio es soluble o no es soluble en agua? No es soluble. No es soluble. ¿Y qué va a ocurrir cuando juntemos bastante carbonato de calcio? Oye, ¿qué era juntar un montón de cosas? Oye, juntar un montón de cosas, agregar un montón de cosas, depositar un montón de cosas, se llama sedimentación. Entonces, se va a sedimentar. Y cuando se sedimenta, lo va a hacer en forma de un conito. ¿Cierto? Y si el conito punta para abajo, se va a llamar estalactita. ¿Cierto? Es una espeleotema. ¿Ok? Es una familia de sedimentaciones. Entonces, este espeleotema se llama estalactita y tiene una forma de conito que apunta hacia abajo. Eso es por el goteo. Esa es la carbonatación con el CO2 del ambiente dentro de la cueva. Pero, ¿qué pasa si gotea muy rápido? Si gotea muy rápido, no le va a dar tiempo de sedimentarse en la parte superior. Más bien, se va a sedimentar en donde? En la parte inferior y va a formar una estalagmita. ¿Y qué pasa si una estalagmita y una estalactita se juntan, chocan y empiezan a formar una estructura fuerte de carbonato de calcio? Se forma un estalagnato o una columna. ¿Listo? Eso es meteorización química. O sea, la meteorización química puede darse por oxidación, puede darse por hidrólisis, puede darse por hidratación, puede darse por carbonatación. Este es un caso de carbonatación. O puede darse por disolución. ¿Ok? Una oxidación, por ejemplo, como sabrás, hay bastantes minerales que no están aislados, o sea, no están solos. Las malaquitas, no son, o sea, las malaquitas son piedras pero con cobre alrededor. Cuando el cobre está en contacto con el oxígeno, ¿qué ocurre? Se oxida, ¿cierto? Y tiene un color medio verdoso, ¿cierto? Un color medio verdoso esmeralda. La verdad no soy muy bueno con los colores. Pero tiene un color medio verdoso esmeralda. Yo lo veo así. Entonces, este, las malaquitas, por ejemplo, por oxidación son de ese color. El hierro, con una superficie rica en hierro, va a tener una coloración roja por oxidación. Listo, espero que se haya entendido la verdad. Erosión. ¿Cómo es, o qué es la erosión? Es un proceso geológico externo que permite modificar lo que es ácido creado por la geodinámica interna. Por ejemplo, lo que son procedimientos, perdón, movimientos orogenéticos. ¿Qué generaban? Cadenas montañosas, ¿cierto? Entonces, hay cadenas montañosas que se modifican por la erosión. ¿Bien? Ahí dijimos que había, ahí mencionamos los agentes externos. Entonces, tenemos tipos de erosión. Por ejemplo, fluvial. ¿Cuándo hay una erosión fluvial? Cuando un río, un río, digamos, está modificando el relieve. Por ejemplo, el cañón. Mira, el cañón es una estructura, o sea, hay un terreno y el río ha erosionado parte, o sea, entre las dos montañas que te digo, montañas, terrenitos, ha ido erosionando y ha ido haciendo un cañón. ¿Cierto? Un valle, un valle en V. Este es un valle en V. El río ha pasado alrededor de las montañas y ¿qué ha hecho? Ha erosionado. Y ha hecho el relieve de valle en V. Pero hay un valle en U. O sea, un U. Estos son los valles en U. Que se forman por la erosión glacial. La erosión glacial consiste en que, digamos, hay un nevado y el hielo, ¿ok? El hielo se va a desprender de los nevados y va a ir arrastrando tierra, va a ir arrastrando lodo, va a ir arrastrando barro, va a ir arrastrando todo hasta la parte de la cima, o sea, la parte base de la montaña. Y, digamos, todo este lodo, toda esta tierra va a ir formando un valle en U. Te pongo estos puntitos verdes porque significa que puede crecer, ¿no? O sea, crece vegetación ahí. La erosión kárstica, que consiste en un... Por ejemplo, un ejemplo de erosión kárstica son los sumideros, que son como un desagüe para el agua de las lluvias, para un desborde de un río, para el agua de un río, para el agua de un lago. O sea, son como un desagüe que va a generar un goteo y va a formar, por ejemplo, va a erosión y va a generar una caverna, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, si estaban arriba estos conitos que eran, están las titas. Entonces, kárstica se genera por aguas subterráneas, ¿ok? Por la erosión del agua bajo tierra. Glacial, como ya explicamos, un repaso nada más. Se genera por la erosión que genera el deshielo al caer, al arrastrar tierra, al arrastrar lodo. Fluvial se genera por la erosión que genera el paso de un río. Eólica. Acá hay algo llamado corración, ¿ok? No corrosión, es corración. Corración es el arrastre de arena, el arrastre de material que genera el viento, ¿ok? Este es un proceso de corrosión. Acá, por ejemplo, el proceso de corrosión que sería, digamos, el más similar es la menceta de Marcahuasi, ¿no? Al norte de Lima. Que es una estructura, o sea, esto era antes, digamos, una roca así. Marcahuasi era una roca algo así. Pero, ¿qué hizo el viento? El viento arrastró la arena, arrastró la tierra que formaba parte de esta gran roca. Y, este, ahora solo queda como la forma de un hongo, algo así. Similar a un hongo. De ahí tenemos, este, la erosión marina. Por ejemplo, tenemos los farallones, ¿no? Que son como faros dentro, o sea, faros naturales dentro del mar Farallón, ¿ok? Así se conoce como Farallón. Tenemos cuevas marítimas, o sea, el agua del mar, al dar los golpes, también puede erosionar la misma piedra, ¿no? Porque, recuerda, si tenía agua y había CO2, podía generar ácido carbónico y así ir, digamos, haciendo una meteorización química con el carbonato del calcio, ¿no? Que está aquí. Entonces, también puede erosionar la piedra que está ahí y formar con el tiempo una cueva marítima. También hay acantilados, ¿no? O sea, este terreno de acá, todo esto, se conoce como un acantilado. Y, por último, pluvial. Una erosión pluvial se genera por los golpes de un montón de gotas, innumerables gotas de lluvia al chocar con el suelo. No sé si has visto que cuando llueve, por ejemplo, en la pista de tu casa, en la pista de tu calle, se hace el barro, se pone alrededor de la pista. Entonces, eso también es parte de una sedimentación, eso es parte de una erosión. Hay un desgaste en la pista por los innumerables golpes de las gotas de lluvia. Bien, entonces, esos son los casos de erosión. Fluvial, eólica, marina, pluvial, cárstica y glacial. A ver, fluvial es cuando hay acción de un río de por medio. Eólica, cuando hay corración, o sea, el transporte de material que hace el aire. Marina es por los golpes de las olas contra las superficies sólidas, digamos, de la piedra. Glacial, por el deshielo que va a generar, digamos, una soliflucción, que significa el, digamos, la caída por gravedad, ¿ok? De rocas, de tierra, de barro, de todo lo que va a agarrar el hielo. Cárstica, que es el flujo de agua hacia, o sea, bajo tierra, ¿no? Por ejemplo, los sumideros. Fluvial es la erosión que generan las gotas de lluvia. Listo, espero que se haya entendido un repaso rápido, un resumen breve, del tema de lo que es geodinámica externa. Bueno, empezaremos a resolver algunas preguntas del tema de geodinámica externa, ya realizado, del siglo 2018 a 1. Entonces, la primera pregunta dice... El relieve terrestre continuamente se modifica debido a la acción de las fuerzas endógenas y exógenas. Los efectos resultantes sobre las formas del relieve, evolución y proceso de modelado es investigado por la geomorfología. Del texto podemos inferir que... E. ¿Los agentes exógenos originan en el planeta el diastrofismo y el vulcanismo? Bueno, iniciemos, ¿no? En la pregunta 1 nos dan unos datos, ¿cierto? Primero, que la geomorfología es el que estudia los cambios, ¿ok? El, digamos, el modelado y la creación de nuevos relieves. Y que este relieve es modificado por fuerzas endógenas y por fuerzas exógenas. ¿Cierto? Es lo que nos dan. Bueno, entonces, ¿cuál será la alternativa correcta? Y una de las... vamos a ver las claves que son incorrectas. Por ejemplo, la A, ¿no? Que nos dice... Las causas de las fuerzas exógenas son investigadas por la tectónica de placas. Primero, la tectónica de placas, ¿qué es lo que estudian? La tectónica de placas es la teoría de Hess. Y lo que se enfoca, digamos, a la tectónica de placas es que nosotros, en realidad, estamos sobre un mosaico de placas que se está desplazando a través del manto fluido, por corrientes convectivas. Si no has visto el video de... Que tenía meca interna, te dejaré el link en la descripción también. Bueno, es lo que nos dice la tectónica de placas, ¿cierto? Un mosaico... Hay un mosaico... Un mosaico de placas... Por el cual nos desplazamos. ¿Cierto? De ahí, siguiente punto que también es incorrecto. Todas las formas del relieve terrestre son originadas por fuerzas endógenas. Primero, hay un totalizador ahí, ¿no? Que te dice todas las formas del relieve. Siempre que te digan todos o únicamente, es como que tienes que tener cierto cuidado con esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿todas las formas del relieve se crean por fuerzas endógenas? Pues no, la verdad que no. Falso. ¿Por qué? Porque las formas de relieve, o sea, en general, hablando por todas, se crean, ¿por qué? Por fuerzas endógenas y por fuerzas exógenas. O sea, la que crea, digamos así, los relieves, en parte son las endógenas. Aunque también nos modifica. Por ejemplo, los movimientos epirogénicos, ¿cierto? No deforman la roca, ¿cierto? Simplemente desplazan bajo un principio de isostasia. El movimiento epirogénico. El aerogénico, claro, crea los relieves, por ejemplo, de las cordilleras, las fosas marinas. Y las exógenas, por ejemplo, son fuerzas, lo que acabamos de ver, ¿no? El viento, la lluvia, todo eso afecta la superficie de la corteza. Entonces, es tanto fuerzas endógenas como exógenas. Así que también sería falso. Luego nos dicen, el diastrofismo estudia el origen de las fuerzas endógenas y exógenas. Bueno, primero, para recordar, ¿qué es el diastrofismo? El diastrofismo es un conjunto de procesos de la geodinámica interna que estudia, digamos así, el desplazamiento, la dislocación y la deformación de la capa superficial de la corteza terrestre, lo que es la litósfera y el manto, parte del manto. El diastrofismo es un conjunto de procesos de la geodinámica interna. Y último, los agentes exógenos originan en el planeta diastrofismo y el vulcanismo. Vulcanismo es el desplazamiento del magma, y este desplazamiento del magma puede ser, digamos, interno. Es un vulcanismo intrusivo, o sea, que no sale a la superficie, la lava, el magma. Y otro, que sí sale a la superficie, o sea, hay erupción. Eso se llama vulcanismo extrusivo. Es el desplazamiento del magma, simplemente así. Entonces, los agentes exógenos originan esto... No, los agentes exógenos, lo que vamos a ver, originan una modificación, un modelado del relieve. Entonces, los agentes exógenos modelan el relieve. Listo. Entonces, la clave sería la clave de la letra C. La evolución de la Tierra se resume en fenómenos constructivos y destructivos. Las fuerzas endógenas y las fuerzas exógenas. La clave sería C. Vamos con la pregunta 2. Un geólogo muestra una diapositiva donde se aprecia una roca en el desierto que presenta fisuras. Y luego explica que durante el día ésta se dilata y en la noche se contrae, debido a las condiciones climáticas del lugar. El tipo de meteorización al que hace referencia el texto es la... Bueno, aquí nos piden recordar más que nada el proceso de degradado, ¿no? La geodinámica externa tenía degradación y agradación. La degradación tenía meteorización y erosión. La meteorización podía ser de dos tipos, física y química. Y de los tipos de física podía darse, por ejemplo, por una variación en la temperatura, por congelación, o sea, por lo que está en las claves acá, que es crioclastia, ¿bien? O gelifracción, y por ejemplo, de las plantas, ¿no? Meteorización biológica. Bueno, ahí puse las alternativas, ¿no? Crioclastia es cuando el hielo se aloja dentro de las rocas porosas o con fisuras y desde adentro se congela. Y esto ocasiona que desde dentro de la roca haya presión y se rompa, ¿no? Se destruye la roca. Termoclastia es una variación repentina de temperatura, es el caso que nos están dando aquí. La clave ahí sería avión, ¿cierto? Termoclastia sería la clave, esa variación repentina de temperatura. Carbonatación es cuando un hidróxido se une al dióxido de carbono. Recuérdalo, cuando un hidróxido se une al dióxido de carbono y nos da una sal. Cristalización es cuando las moléculas de algo disponen, digamos, se disponen en una forma geométrica. Por ejemplo, los minerales, ¿no? El bismuto, por ejemplo, se puede cristalizar. La soliflucción es, digamos, la caída del deshielo, la caída del hielo por gravedad. Y eso ocasiona que se haya un arrastre de tierra de rocas de barro. Eso es soliflucción. 3. Un grupo de turistas guiados por un miembro del CERNAM observa la desembocadura del río Tumbes en su curso bajo. El río presenta varios canales por donde discurren sus aguas hacia el mar de Grau. Identifique el tipo de erosión al que hace referencia el texto. Bueno, claro, o sea, nos están preguntando si es agregación o degradación. Agregación o degradación. Entonces, nos dicen al final del río, ¿no? Y que hay varios canales. O sea, esto se llama el delta del río, que se da por una sedimentación al terminar el transcurso del río. Todo lo que ha jalado el río, o sea, acá está la montaña, todo lo que ha jalado el río, toda la tierra, se va a juntar en el delta, justo donde se van a separar sus pequeñas ramitas, sus pequeños bracitos hasta llegar al mar. Ese es el delta. Ese se origina por la sedimentación. Y como dijimos hace unos minutos, la sedimentación era un estado de agregación, ¿cierto? Por lo tanto, no sería degradación, ¿cierto? Sería una agregación. Y como estamos hablando de un río, no creo que sea cárstica, no creo que sea pluvial. ¿Qué era pluvial? Pluvial hacía referencia a la lluvia, ¿no? Cárstica, cuando hablábamos de aguas subterráneas. Marina, cuando hablábamos de las olas, ¿cierto? Del mar. No, la clara sería la E, ¿cierto? Una generación fluvial. Fluvial era del río. Entonces será la 3E. Y última pregunta, la 4. Establezca una relación correcta entre el tipo de erosión con su respectivo relieve. Y luego marque la respuesta correcta. Bueno, nos dan cuatro tipos de erosiones, ¿no? Y nos piden que relacionemos. El ítem A nos habla de la cueva de las lechuzas, ¿cierto? O sea, siempre que hablemos de cuevas, ¿a qué, o qué, digamos, qué nos vamos a referir? A marinas, quizás, ¿no? Una cueva marítima, ¿no? Lo que vimos hace un rato. Quizá. Kárstica. Kárstica suena más probable, ¿verdad? Eólica no tanto. Fluvial no tanto. Kárstica sería la que, digamos, esté más relacionada a la cueva de las lechuzas. Sería el ítem A. Eólica. La eólica, ¿qué crees que formará? Eólica es la corración, ¿cierto? O sea, el movimiento del viento que arrastra o sopla partículas. Entonces, ahí sería las dunas, la acumulación de arena en un solo punto. Entonces, ahí el ítem sería las dunas de purpur, D. Fluvial, lo que era producido por un río. Ahí podríamos tener los valles en forma de B o los cañones, ¿no? Como ejemplo. En ese caso sería el cañón del infiernillo, el ítem C. Y el, bueno, el que sobraría sería B, ¿no? La península de Ferrol. Claro, una península es una porción de tierra adentrada en el mar. Entonces, la clave ahí sería A. La letra A. Por si acaso, les dejaré el link en la descripción para que puedan visitar el Drive y la página en Facebook, en donde pueden buscar más material académico que les pueda servir. Hasta luego y gracias por la atención.